La siguiente es la letra de la canción con la versión de letra fácil de romanización de la canción WIDU de un miembro del grupo de chicos K-pop bajo Vigit Entertainment, BTS. La canción WIDU está presente como hostobanda sonora del drama coreano, Dracor, que se transmite actualmente, Hour Blues. Jimin BTS no canta la canción WIDU solo, Jimin hace duetos con otros cantantes a sanguón. Aquí está la letra de la canción WIDU, la versión de letra fácil de romanización de Jimin BTS, para que puedas cantarla y memorizarla fácilmente. Versión lírica fácil de romanización Quiero estar contigo Y quiero quedarme contigo Al igual que las estrellas brillan Intensamente estás brillando una vez más Justo aquí a tu lado, todavía estoy Caminando donde sea que vayas Vivirás para siempre en mí Respirando profundamente Dentro de mí Solo Tómalo todo no soy nada sin tu amor Te prometo que nunca dejaré tu amor Mi corazón late por ti por siempre y para siempre Solo tú puedes tomar mi corazón Querido mi amor, amor, amor Quiero quedarme contigo Chueo que un neul que ojima un mirambange No a hui yejideu yoga de ochaiseo E onjebut o y on neonjina do halmoreu himan Tómalo todo, no soy nada sin tu amor. Te prometo que nunca dejaré tu amor. Mi corazón late por ti. Por siempre y para siempre. Solo tú puedes tomar mi corazón. Querido mi amor, amor, amor. Quiero quedarme. Me desgarró el corazón. Ahora estoy en la oscuridad. ¿Nos encontraremos en nuestros sueños? Rompiendo mi corazón. Aquí estamos separados. Quiero estar cerca de ti traducción de indonesio. Quiero estar contigo. Y quiero quedarme contigo. Al igual que una estrella que brilla intensamente. Brillas una vez más aquí a tu lado sigo. Caminando donde quiera que vayas. Vivirás para siempre dentro de mí. Respira profundamente dentro de mí. Solo tómalo todo. No soy nada sin tu amor. Te prometo que nunca dejaré tu amor. Mi corazón late por ti. Por siempre y para siempre. Solo tú puedes tomar mi corazón. Mi amor, mi amor, amor, amor. Quiero estar contigo. Los recuerdos siempre están en una habitación de amada corazón. Llena de conversaciones contigo. No sé ni cuándo fue. Quiero contar todas mis historias. Solo tómalo todo. No soy nada sin tu amor. Te prometo que nunca dejaré tu amor. Mi corazón late por ti. Por siempre y para siempre. Solo tú puedes tomar mi corazón. Mi amor, mi amor, amor, amor. Quiero quedarme. Me rasgó el corazón. Ahora estoy en la oscuridad. ¿Nos encontraremos en nuestros sueños? Rompiendo mi corazón. Aquí estamos separados. Quiero quedarme cerca de ti. Quiero quedarme cerca de ti.